Muy bien, y se había hablado de que de manera sorpresiva se iba a producir el traslado de la dirigente social Milagro Sala desde la prisión donde estaba cumpliendo la preventiva hacia su domicilio, una casa que habían arreglado entre varios de sus colaboradores y que había sido saqueada luego de que Milagro Sala fuera detenida hace ya más de 500 días. Lo cierto es que cumple la condena ya en su casa después de que el juez Pablo Puyen Germanos ordenara finalmente el traslado de la dirigente a su casa en la localidad del Carmen donde cumplirá esta prisión domiciliaria. Fue una medida de las solicitadas hace ya más de un mes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sala estará alojada con una fuerte custodia perimetral de la Policía Provincial y Gendarmería. La dirigente no va a poder recibir más de cuatro visitas por vez y solamente tres días a la semana. La defensa de la líder de la Tupac Amaru apeló a las condiciones de la detención. El juez puso una serie de restricciones ilegales, advirtió la vocera de la Tupac, Sabrina Roth. Por otra parte, la dirigente también se animó a reclamar dentro de sus condiciones la aparición con vida de Santiago Maldonado. Bueno, pregunto dónde está Santiago Maldonado. Tiene que aparecer con vida. Pedimos todos los argentinos al gobierno de la nación, al gobierno de Macri, que con urgencia aparezca Santiago.